Vladimir Putin y Kim Jong-un han firmado en las últimas horas, un tratado de asociación estratégica global en el marco de la visita del presidente delante de la Federación a Corea del Norte, ojo a esto, lo que dijo el líder ruso y las reacciones desde la OTAN, que desde ya hay preocupación, por la firma del acuerdo. Según el líder del Kremlin el acuerdo prevé asistencia en caso de agresión para cualquiera de las dos partes. Algo similar tiene que ver con el tratado que Rusia también tiene con el gigante asiático en materia de cooperación militar, o lo que se conoce como apoyo a naciones amigas de la nación eslava. Algo de lo que hay que destacar en las declaraciones que se han hecho por parte de Pyongyang, es que Kim ha catalogado a Vladimir Putin como el amigo más querido de su pueblo, y recalco que las relaciones entre los dos países van por el camino prospero para superar las sanciones de Occidente. En esa misma linea Vladimir Putin, señalo que tan solo en el 2023, las relaciones comerciales entre la península y Rusia superar el 9%. Asimismo Vladimir Putin dice que hay que o hace falta revisar el tema de las sanciones que han sido impuestas contra el país que dirige Kim Jong-un y que han sido impulsadas por la potencia del norte, entre tanto, fue muy enfático en decir que su país está en toda la disposición de eliminar toda amenaza de una recaída del conflicto armado en la península. Como se los decimos una de las principales conclusiones de esta primera jornada de la visita del presidente ruso a Corea del Norte. Es la firma de un tratado de asociación estratégica integral que tiene como visión la asistencia y apoyo integral entre las partes en caso de agresión. El tratado de asociación estratégica integral firmado hoy prevé, entre otros aspectos, la asistencia mutua en caso de agresión contra uno de los participantes de este acuerdo. En estas declaraciones Putin arremete contra la OTAN. Presto atención a las declaraciones de Estados Unidos y otros países de la OTAN sobre el suministro de sistemas de armas de alta precisión y de largo alcance, aviones F-16 y otros equipos con altas tecnologías para atacar el territorio ruso. Esto no es solo una declaración. Esto ya está sucediendo. Y todo ello es una grave violación de las restricciones asumidas por los países occidentales. Aquí están las declaraciones de Kim Jong-un referente a este nuevo acuerdo bilateral con Rusia. Este poderoso acuerdo no es más que un documento de carácter verdaderamente constructivo, perspectivo, exclusivamente pacífico y defensivo, concebido para proteger y defender los intereses básicos de los pueblos de los dos países. No tengo ninguna duda de que se convertirá en una fuerza impulsora que acelerará la creación de un nuevo mundo multipolar. En la OTAN, está haciendo mucho ruido estas declaraciones entregadas en rueda de prensa que duró aproximadamente dos horas. Vamos a escuchar atentamente las palabras del presidente ruso sobre este nuevo pacto de asistencia integral con Corea del Norte. Subrayaron que los acuerdos de Rusia con sus aliados actualmente son mejores que los tiempos del pasado Estado soviético. Kim Jong-un destacó el rol que juega Rusia como nación para la estabilidad estratégica global. Y Kim Jong-un mantiene su posición firme respecto a la realización de la operación militar de Rusia en Ucrania. Vladimir Putin destacó las relaciones amistosas entre Pyongyang y Rusia. Ahora la situación en el mundo se vuelve más complicada y cambia rápidamente. Ante esta situación buscamos fortalecer aún más la comunicación estratégica con Rusia y con sus autoridades. Señalando que se basan en los principios de igualdad y del respeto mutuo. Estas son declaraciones que ha hecho Kim Jong-un en esta reunión expresando el apoyo a Rusia respecto a la crisis ruso-ucraniana. Corea del Norte apoyará incondicionalmente todas las políticas rusas. El gobierno expresa su pleno apoyo y solidaridad al gobierno, al ejército y al pueblo ruso en la operación militar especial en Ucrania para proteger su soberanía, los intereses de seguridad. Estos son apartes de la respuesta que le dio el presidente ruso a Kim Jong-un. Apreciamos mucho el apoyo constante e inquebrantable a la política rusa, incluso en el tema de Ucrania. Me refiero a nuestra lucha contra la política hegemónica impuesta durante décadas, a la política imperialista de Estados Unidos y sus socios respecto a Rusia. Según las palabras del ruso, la amistad entre sus pueblos se forja como resultado de una durísimas pruebas. Recordando como en 1945, los sovietivos y coreanos lucharon juntos contra la ocupación japonesa, la ofrenda floral al monumento en honor a los soldados que falcieron en este conflicto fue uno de los puntos de la visita del presidente ruso a Corea del Norte. Luego los líderes se dirigieron a la sala de conciertos donde pudieron apreciar la maestría de los artistas norcoreanos. Además de la impresionante bienvenida a Putin. Ahora amigos, ¿de qué forma han reaccionado la OTAN y Estados Unidos a la visita que hace Putin a Corea del Norte? Stoltenberg está muy preocupado, y dice literalmente, esa idea de que podemos dividir la seguridad en teatros regionales ya no funciona. Afirmó el secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg. Todos los que buscan la estabilidad en la península de Corea y apoyan la no proliferación de armas de alcance masivo tienen que preocuparse por la profundización de las relaciones entre Moscú y Pyongyang. Declaró este martes en rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jampier. En el marco de la primera visita en más de 20 años del presidente ruso, Vladimir Putin, a la República Popular Democrática de Corea, RPDC. La intensificación de la cooperación entre Rusia y Corea, del Norte, es una tendencia que debería preocupar mucho a todos los interesados en mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea, defender el régimen mundial de no proliferación. Acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y apoyar al pueblo ucraniano en su defensa de la libertad y la independencia, manifestó la vocera. Previamente, en la misma jornada, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la visita de Putin a la RPDC recalca para la alianza la dimensión mundial de la seguridad y la importancia de la asociación con Asia. Esto también demuestra que nuestra seguridad no es regional, es global. Lo que ocurre en Europa es importante para Asia. Lo que ocurre en Asia nos importa. Y esto se demuestra claramente en Ucrania, donde Irán, Corea del Norte, China, están apuntalando. Alimentando la agresión bélica de Rusia contra Ucrania, afirmó el jefe de la Alianza Atlántica. Por tanto, esa idea de que podemos dividir la seguridad en teatros regionales ya no funciona. Todo está entrelazado y, en consecuencia, debemos abordar estos retos conjuntamente, agregó. Por su parte, el presidente ruso destacó, en un artículo para medios coreanos, la resistencia de Corea del Norte ante una dictadura neocolonial global basada en el doble rasero, que Washington tiende a imponer. Es alentador que nuestros amigos coreanos, a pesar de los años de presiones económicas, provocaciones, chantajes y amenazas militares de Estados Unidos, defiendan sus intereses con la misma eficacia. Escribió Putin. La histérica y convulsiva reacción de Occidente a la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a la República Popular Democrática de Corea, RPDC, se debe, en parte, al odio inhumano e histórico que Estados Unidos siente hacia el país asiático. Según ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentando las declaraciones de Estados Unidos y la OTAN durante una entrevista con la emisora Sputnik, la vocera dijo que todo lo que Rusia haga en la región Asia-Pacífico, y, y que, Estados Unidos, lo llama Indo-Pacífico porque necesita reescribir los mapas geopolíticos, causará histeria en Washington, Londres y la OTAN en general. Entre las razones de la reacción convulsiva de Occidente, Zajárova destacó el odio histórico de Estados Unidos hacia la República Popular Democrática de Corea porque no se ha rendido, ya que no quiere repetir el camino de Libia. En esta línea, mencionó la aprensión que algunos sienten hacia Pyongyang y su vía de desarrollo. Al respecto, recordó que el camino plagado de muchas dificultades de la RPDC es resultado del odio inhumano por parte de Washington, que dura décadas. Ningún país tiene derecho a emprender ingeniería geopolítica transfiriendo la más despreciable, mala. Sucia experiencia de la región euroatlántica a la región de Asia-Pacífico, recalcó Zajárova. Acerca de la visita de Putin al país asiático, indicó que todo lo que Rusia hace provoca una reacción monstruosa de los democratizadores de ultramar, y defendió el derecho de Moscú a desarrollar relaciones equitativas que no conduzcan a la perturbación de la estabilidad regional. El ejército ruso irrumpe en Nueva York y Toretsk. Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas en dirección a Donetsk, avanzando hacia Nueva York y Toretsk. Ayer el ejército ruso lanzó una ofensiva sorpresa, rompiendo las defensas enemigas y logrando un éxito significativo. Según los datos, después de ataques masivos aéreos y de artillería, los grupos blindados rusos comenzaron operaciones de asalto en cinco zonas, avanzando en dirección a Nueva York, Norte, Kirovo, Sur y Alexandropol. Como resultado de esta ofensiva, las tropas rusas ocuparon una estación de bombeo y un tramo de la vía férrea, avanzando desde el puesto de control de Mayorsk hasta las afueras orientales de la aldea de Pivniknoe a una profundidad de 1,83 kilómetros. Los analistas militares ucranianos reconocen los éxitos de las tropas rusas, señalan que Rusia avanza en dirección a Toretsk desde el puesto de control de Mayorsk hasta las afueras orientales de la aldea de Pivniknoe. ¡Gracias!